Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta ya nuestro bloque de entrevistas. Hoy contamos con la presencia de un doctor. Hemos invitado a Ernesto Peña Herrera, quien es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Uruguay. Está con nosotros para abordar precisamente el tema de la hipertensión arterial que el 17 de mayo, pues sabemos, conocemos que se conmemoró, se recordó este Día Mundial de la Hipertensión Arterial, reconocido por la Organización Mundial de la Salud y bueno, hemos querido también compartir con el doctor, ya que si bien es cierto, esta es una de las enfermedades crónicas y silenciosas que afecta a los, a un gran porcentaje de personas en el mundo y obviamente que en el Ecuador es que la mujer tuvo una incidencia precisamente en este año pandémico. Antes de abordar este tema, queremos comentarles que el mundo se detuvo por un buen tiempo, pero llegó la hora de avanzar y reconstruir nuestro camino. No dejemos que nada nos vuelva a detener. Avancemos juntos y cuando el camino se trata, elegir una batería Bosch con la mejor calidad del mercado de tecnología alemana. Que la buena energía nos mueva, siempre Bosch. Mi querido doctor Peñarera, ¿cómo está? Un gusto de tenerlo acá en nuestro programa. Cuéntenos, ¿qué se ha estado realizando en todo este periodo con los pacientes que sufren de depresión alta? ¿No? Que han tenido sus debidos tratamientos, sus atenciones. ¿Cómo usted los ha podido pues recibir dentro de lo que está dando incluso a la hora que es el libernazo? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que ha habido, ha sido una experiencia dentro de todo lo traumatizante que ha sido la pandemia, bastante favorable en el sentido que hemos podido hacer videoconsultas. En la etapa más crítica que es marzo, abril, mayo y junio del año pasado, hicimos teleconsultas, videollamadas y es agradable, sorpresa que buena parte de las personas que llaman tienen un tensiómetro en casa, tienen un dispositivo. No el mejor, el que nosotros quisiéramos, pero en pandemia el que tiene la persona en su casa es el mejor, así que no lo vamos a hacer que salgan a las 3 de la mañana a buscar un tensiómetro. Eso ha sido una parte positiva que hemos visto y el que no tiene, pues ha buscado en el momento que haya un espacio que el estado de enfermedad haya podido, ha comprado su tensiómetro. Con un tensiómetro en casa nosotros podemos solucionar muchas cosas, ¿no? Un dispositivo digital de brazo, que es lo más recomendado, entonces nos ha ayudado. Y de allí obviamente hemos pasado por muchas etapas. La primera etapa era que uno de los receptores a través de los cuales los medicamentos para la presión actúan, es uno de los intermediadores para que entre el virus a través del pulmón y que desencadene todos los desastres. Entonces la primera etapa fue una etapa de confusión, de dudas, si los pacientes que estaban tomando medicación para la presión estaban realmente en grave riesgo de tener el mayor problema de eventos y que los pacientes se estaban muriendo. Realmente fue un estado bastante tenso entre nosotros, pero después nos dimos cuenta que los estudios que estaban, las pacientes que tomaban la medicación ya estaban controlados. A los 28 días tenían más o menos un 20% menos de posibilidades de morirse que la gente que no tomaba los medicamentos, este tipo de medicamentos para la presión. Enseguida salieron las sociedades europeas de hipertensión, de sociedad americana, de cardiología, la argentina, brasileña y la china también para decir que estos medicamentos realmente son protectores y que no hay ninguna razón para que nosotros abandonemos la medicación antihipertensiva. Esa es una etapa. Es decir, perdón doctor, es decir que los pacientes que ya están controlados con su medicina diaria, porque conocemos que dentro de los que padecen esta enfermedad tienen que consumir una medicina diaria constante, ¿no? Algunos estaban con la duda, con la inquietud de que si continuaban o lo paraban para prevenir o para evitar quizá el no contagio de la COVID, pero si ustedes detectaron esto a tiempo, ok, perfecto. ¿Cuál fue el siguiente paso de luego de indicarles a los pacientes que saben que continúen su proceso, continúen su tratamiento y cómo poder prevenir? Porque quizás se podría decir, y esa es la percepción que es en general, ¿no? Que son los pacientes que son diabéticos, hipertensos, y en fin, un sinnúmero de patologías que existen, son más vulnerables a ser contagiados por COVID. Algunas teorías se daban. ¿Cuáles eran las conclusiones que ustedes obtuvieron? Bueno, eso de allí a nivel mundial, realmente al primer mes ya se vio que los pacientes que son hipertensos, diabéticos, que tenían enfermedad pulmonar obstructiva por el tabaquismo, que habían tenido un infarto, que eran obesos, tenían más posibilidades de fracasar con lo que uno hiciera, ¿no? Realmente vieron los grupos, los predictivos, y se dio cuenta que esa población tenía altas posibilidades de morirse. No todos se morían, pero la mayor parte de la gente que fallecía tenía estas comorbilidades. Con relación a aquella gente que no tenían, obviamente el tener más de 65 años, también fue un factor agravante para todo esto. Después iniciamos, pasamos por varias terapias, desde la hidroxicloroquina, acitromicina, hasta después ver que los antitrombóticos, los anticoagulantes, la prednisona, los antihistamínicos, los corticoides mejoraban. Y esto de aquí tenemos que darle muchas gracias a los investigadores italianos, que ellos, al hacer las autopsias, se dieron cuenta que había un grado enorme de inflamación, que habían trombos, y eso de allí cambia la forma de mortalidad de los enfermos. Realmente comenzamos en el mundo a dar corticoides, antitrombóticos, anticoagulantes, y realmente eso un poco disminuyó el tema de la mortalidad que hay. Y ustedes vieron cómo pudo Italia, cómo pudo España, cómo los países latinoamericanos, en una u otra medida poder salir. Entonces, después los pacientes hipertensos pasaron, pasamos ya una vez que más o menos intentamos normalizar las consultas de los pacientes, a ver otra etapa, que es la etapa de la ansiedad y depresión. Aparecieron nuevos pacientes hipertensos porque el que no le había dado la enfermedad tenía la ansiedad que le había dado el que se murió su padre, su madre, algún familiar, las deudas bancarias, la falta de apoyo gubernamental. La desvinculación laboral de algunas personas. Hay que decir la realidad. Todo lo que vivió el país y todavía siguen secuelas de esa situación. Solamente el escuchar y el ver las noticias a veces psicológicamente, emocionalmente nos traumaba. Qué buena, qué buena definición. El dejar de ver las noticias, yo creo que sacó a mucha gente del shock inicial que la gente realmente estaba golpeada y no sabía dónde ir. El ver cadáveres quemándose en nuestro Guayaquil fue una cuestión totalmente choqueante para la gente y ahora nos damos cuenta que la gente no tuvo otra opción que hacerlo. Si estamos viendo como en la India más o menos también lo están haciendo. No nos hubiera gustado el ver en las redes sociales donde estaban gente que no podía encontrar, que había pagado en las clínicas privadas y que no podía encontrar a su familiar, que no se entregaban porque no sabía dónde estaba. Todo eso allí creó una depresión terrible y parece mentira, pero la única forma como se mejoró esto fue saliendo de ver las noticias y viviendo el día a día. Nosotros como médicos. O sea, ¿qué quiere decir que se incrementó la cantidad de hipertensos en el país notablemente en este 2021? Bueno, sí. A ver, esa es una percepción, pero no tenemos una evidencia de eso. Nosotros tenemos la evidencia cuando hay, cuando estamos bien en el país cuando no hay este tipo de conflictos, hemos medido más o menos a 33 mil personas a través de un programa con la Sociedad Internacional de Hipertensión y con la gente de Inglaterra que tiene un programa a nivel mundial. En los últimos tres años hemos medido cerca de 35 mil mediciones de presión arterial y hemos visto que en la prevalencia de la enfermedad más o menos está entre el 33 y 38 por ciento en nuestro país. Y esto se da también en muchos países del mundo. Esta es la verdadera prevalencia que hay. O sea, y a medida que vamos envejeciendo tenemos mayores prevalencias. Por ejemplo, una persona de 70 años, el 70 por ciento de ellos son hipertensos. Entonces, basta la... Y este es otro tema que nos queda pendiente de analizarlo en alguna otra ocasión. El hecho de las causas, las principales causas de ser una persona hipertensa y también las principales motivos con los cuales se puede evitar. Eso como que nos queda en otro programa pendiente, que seguramente... Con todo gusto. Pero por ahora, entonces, la incidencia que ha tenido con directamente los hipertensos con el COVID no ha sido, se podría decir que no ha sido un factor de preocupación de que vamos a decirles a las personas que si tienes alguna patología, tienes que cuidarte más. No, cuídense, cuidémonos. Cuidémonos todos, todos, ¿no? Hay que cuidarse todos. Más que todo porque el paciente hipertenso no es hipertenso solamente, sino que es diabético, también tiene algún factor. El que no tuvo infarto, el que tuvo un accidente cerebrovascular, tiene enfermedad renal. Todo no es una sola cosa, sino una patología asociada. Y esto sí nos tocó ver a cuadros de ansiedad. Esto de aquí hizo que realmente la gente se sintiera desolada, que no se sintiera que está apoyada por nadie. Y salve... Miren, y sálvese quien pueda. Le voy a poner un ejemplo, decíla. Los que vivimos en Ciudadela Cerrada y los que no viven también en Ciudadela Cerrada, a ningún administrador de Ciudadela se le ocurrió hacer un censo para ver cuántas personas mayores habían, cuántos médicos habían en su Ciudadela y cuántos médicos podíamos atender llamadas telefónicas de alguien de la ciudadela mismo, del sitio o del barrio que atendíamos. Todos se escondieron, todos nos escondimos y después, sálvese quien pueda. Llegaban ambulancias y sacaban un cuerpo o alguna de una casa y todos asumimos como que es normal. Esto de aquí... Bueno, estamos con una entrevista con el doctor Ernesto Peñarreda. Tuve una pequeña falla técnica debido al internet, me imagino, en la ubicación donde está mi querido doctor. Por eso estoy invitándoles nuevamente, recordándoles a las personas con quienes estamos y para que... porque tengo un pequeño desfase de tiempo acá. Pero bueno, vamos y continuemos. Entonces, me estaba comentando que cada quien decía, sálvese quien pueda, que lamentablemente se tuvo esa reacción al inicio, ¿no? Pero luego cambió. Sí, cambió. La gente se vuelve más solidaria, pero todavía no tomamos acciones a nivel ciudadano. Y a nivel... Mañana, ¿qué pasa? Que haya un terremoto y en un barrio esté más dañado que otro. Vulnerable que otro. No tenemos un censo de cuántos arquitectos, cuántos ingenieros nos pueden ayudar, cuántos albañiles tenemos. Usted está haciendo esta propuesta, quizá, como presidente de la Sociedad de Cardiología, y está realizando quizá alguna motivación para que se realice aquello. Claro, o sea, yo les estoy diciendo a los administradores de Ciudadelas, de barrios cerrados, que tenemos que tener un censo de cuánta gente vive, de cuántos médicos están dispuestos a recibir una llamada gratuita de gente de la Ciudadela mismo, de afuera, gente que necesita a alguien que le dé una mano. No todo el mundo puede estar asistiendo a consultorios, todo el mundo tiene miedo de enfermarse, pero a nivel de sociedad, esto de aquí, mire que a veces no tenemos tiempo para reunirnos, sino que son propuestas personales, de que tenemos que ser más solidarios. A ver, yo como ciudadano me puedo recluir y puedo cerrar las puertas de mi casa. El momento que soy administrador de algo, yo tengo que ver cómo pienso, defiendo a mi familia, pero también mi corresponsabilidad de quienes me eligieron presidente de algo, tiene que ser para tratar de ver cómo, en el momento, puedo decir a mi gente, por favor, si necesitas algo, tenemos esto. Bueno, y sobre todo también la responsabilidad de los doctores, la responsabilidad de, estamos hablando con el doctor Ernesto Peñera, la responsabilidad que tienen los, ustedes, ¿no? Los profesionales de primera línea que han tenido con todo este, durante todo este tiempo. Doctor, que bueno, realmente, para finalizarlo, ¿qué acuerdos o en qué conclusión durante ya un examen o una evaluación de lo que ocurrió 2020 a lo que estamos viviendo 2021, en el caso exclusivamente de los pacientes que usted ha tratado, ¿ha podido darse cuenta o una mejoría, ha podido darse cuenta que ya se sienten realizados y preparados para, para, quizá, trabajar con una normalidad no completa, pero con un porcentaje bastante interesante? A ver, yo creo que poco a poco vamos llegando todos a un nivel de normalidad, este, de la cual tenemos que ir tomando parte, pero todos tenemos que cambiar un poco en el sentido de que algo tenemos que haber aprendido de esto, ¿no? Cuidar más a la familia, cuidar más a los congéneres, tratar de ver cómo somos solidarios con la gente. Es verdad, qué sé yo, los medicamentos para la presión arterial tienen que estar disponibles, los dispositivos tienen que estar disponibles. Este año van a estar muy limitadas las, las, las campañas que hacemos en cuanto a medición de presión arterial, pero sin embargo, eh, la vacunación por ahora es la, la, la tabla de salvación que tenemos. Eh, hay muchas dudas, a veces la gente dice, vea, no me vacuno, no me vacuno, no me vacuno, no me vacuno, y es la pregunta diaria, y aparte tomo aspirina, eh, no me van a vacunar si tomo aspirina, mire, no hay, la única causa. Contraindicación. La gente, la, claro, la única contraindicación para la vacuna es que sea alérgico, severamente alérgico a este tipo de cosas. Ni los pacientes anticoagulados, ni los pacientes que toman aspirina, ni los hipertensos, ni los diabéticos, tienen limitantes, limitantes para vacunarse. Eh, y las preguntas que les hacen, y todas son. Y eso nos parece interesante, eso nos parece interesante precisamente en esta época, doctor, porque, eh, este es el momento, ¿no? Estamos en una época incluso donde, aparentemente, pues, se van a llegar más vacunas, eh, ya va a aumentarse, incrementarse también la, la franja de, de, de las edades en las cuales se pueden vacunar las personas en el corto, entonces, y esperemos que, eh, se tomen medidas, eh, efectivas, y sobre todo rápidas. Lo, lo tenemos que dejar, porque estamos también con el tiempo, mi querido doctor, y nos queda pendiente, eh, aquello, eh, realizarlo, pues, en otro, en otro momento, o sea, que exclusivamente de los hipertensos. Bien, Priscila, con todo gusto, la verdad es que ha sido, este, agradable hablar, las preguntas muy pertinentes, nos queda mucho hablar del tema de hipertensión arterial, nosotros hacemos congresos enteros de hipertensión arterial, así que se puede imaginar todo lo que nos falta por conversar. Igual, este, mi saludo a... Y siempre, y siempre es importante informarles a las personas, por eso, por todo en esta, en esta época, ¿no? Que a veces tenemos cierta incertidumbre, dónde acudir, cómo acudir, lo están haciendo, no lo están haciendo los doctores, están, están elaborando, eh, dónde podemos hacerlo. Entonces, qué, qué interesante es, eh, poder, eh, saber y conocer un poco más de esta, de esta especialidad, y que los pacientes tienen, eh, la voluntad de poder vacunarse, si es que esa es su preferencia, ¿no? Así es, así es, vacúnense, este, no tengan miedo, cualquier vacuna, o sea, no, no estamos en etapa para elegir cualquier vacuna, no estamos en etapa para elegir el mejor tensiómetro, eh, y lo que sí tenemos que hacer es, obviamente, seguir cuidándonos el hecho de la instancia social, lavado de manos, que parece que a veces olvidamos el tema de lavado de manos, y también el uso, el uso de mascarilla, esto de aquí estamos como el año pasado a estas alturas, siguen siendo las medidas eficaces junto con la vacuna y junto con la educación, que es lo que mejor nos puede, eh, acompañar en esta etapa. Así que, bueno, Priscila, le agradezco mucho, y ya sabe, tiene mi teléfono, cualquier cosa, seguimos conversando. Listo, estamos hablando con el doctor, hemos hablado con el doctor Ernesto Peña Herrera, que nos ha acompañado acerca del tema, eh, ha abordado el tema de la hipertensión arterial y cómo ha afectado o no, más bien, acá a los ecuatorianos. Así que, de esta manera, eh, los invitamos a continuar con nuestra programación, recuerden que estamos acá a través de la noventa y dos punto uno, somos tu cupeta, tu revista familiar.